¿Qué pasa mi gente? Yo soy Taki y bienvenidos a un nuevo video informativo, ¿vale? Como estáis viendo, estoy grabando de noche porque acabo de venir de la playa y estoy destrozado. Pero bueno, así voy a subir un video porque quiero que os enteréis de toda la información. Por eso grabo hasta de madrugada, me da igual. Yo solo quiero que estéis contentos. Dicho esto, disfruta del video informativo de hoy. Hoy os traigo información sobre cuándo se va a estrenar el capítulo número 8 de Blech. Seguramente sea su última temporada, pero la verdad, me encanta Blech. Seguro que tiene mucho relleno, no sé si. Pero creo que es de los mejores animes de la historia, literalmente. En mis top, creo que estaría... En el top 10 estaría, pero... Bueno, está ahí. ¿Vale? Vamos con los anotos. Me gustaría saludar a mi amigo John. Muchas gracias por tu apoyo. Otro saludo para mi amigo Max. Un saludo hermano. Y un saludo para mi amigo Ryan. ¿Vale? Muchas gracias por vuestro apoyo. Vamos con la información. Su capítulo número 8 se estrenará el próximo sábado. Sábado 26 de agosto. El próximo sábado 22 a 26 de agosto se estrenará su capítulo número 8. Muy recomendado de mi parte, ¿vale? Poderás disfrutarlo en las siguientes páginas que se estoy poniendo aquí. Por ejemplo, como... Aquí está en JKAnime, AnimeFLV, HotAnime o Crunchyroll. Son de las mejores páginas que he probado yo para ver anime. ¿Vale? Muy buena calidad. Son gratis. Podrás disfrutarlo perfectamente para ver anime. ¿Vale? Y si te ayudan en algo en estas aplicaciones o páginas web, me lo pones en los comentarios. ¿Vale? Bueno. El horario en el que se van a estrenar el capítulo en España sería a partir de las 6 de la mañana. En esa hora se estrenará su capítulo. Y si eres de Latinoamérica, por ejemplo, Perú, México, Argentina y etcétera, podrás disfrutarlo a partir de las 5 de la mañana. De las 5, ¿vale? Bueno. Eso sería todo por hoy. Si te ha gustado el video y te ha ayudado en algo, dale un buen like al video, suscríbete y nos vemos en otro video informativo.